Bienvenidos a Todo Startup Televisión, la unidad audiovisual de todostartup.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras áreas. Tomar el control en su salario, ¿a quién no le gustaría gestionar los beneficios sociales de los que disponen los empleados? Y además gestionar los planes de retribución flexible, cheques guardería, vales de comida, tarjetas de transporte, pagados a través de tu nómina para conseguir ahorrar unos euros. ¿Y cómo se gestiona todo esto? Ahora nos dará más detalles Borja Aranguren, CEO de COBI. Antes de nada, cuéntanos, ¿qué es COBI? Para las empresas es una forma sencilla de ofrecer beneficios a sus empleados. Ya hoy en día no es necesario ser una gran empresa para poder ofrecer guardería, transporte, comidas, gimnasio, seguro médico, porque lo que hacemos precisamente es que no requiere una gran gestión ni una gran labor de contratar múltiples proveedores. Hacemos esta labor de agregación y sobre todo facilitar una plataforma tecnológica para poder tener una contratación sencilla. Y por el lado de los empleados, pues es básicamente una fórmula fácil en la cual disponer de sus beneficios. A todos probablemente nos ha pasado que llegas al trabajo y te ofrecen seguro médico por un lado y para contratarlo tienes que ir a recursos humanos, por otro lado tienes unos cheques que los puedes contratar también, unas tarjetas, al final múltiples productos y no nos enteramos muy bien de cómo funcionan, cuánto ahorro nos reportan. Desde COBI estamos haciendo es bajarlo, aterrizarlo a una fórmula única, que es una app y una tarjeta Visa únicas, a través de las cuales tienes todos los beneficios que te ofrezca tu empresa. Pero acláranos, ¿qué es la retribución flexible? La retribución flexible es una, o sea, al final de los múltiples beneficios que puede haber, nosotros no únicamente nos centramos en retribución flexible, pero es una de las cosas que hacemos. Y la retribución flexible al final es una fórmula que existe aquí en España, a través de la cual un empleado puede sacrificar parte de su salario a cambio de determinados productos, es decir, oye, pues imagínate si de normal consumo comidas en el trabajo o fuera de la oficina, pues ahora puedo consumir esas comidas directamente desde mi salario, desde mi próxima nómina, la que me va a llegar este fin de mes, y con eso lo que hago es los pago desde el bruto de mi nómina en vez del neto, eso que hace que baja mi base de tributación y por lo tanto ahorro mucho dinero en impuestos. Eso es básicamente lo que nosotros permitimos, es decir, oye, gastos que la gente de normal ya va a tener, pues que los incluya en su nómina, que los pague desde su nómina en vez de desde su bolsillo, para que se ahorre ahí pues hasta entre un 45 y un 30% de ahorro por cada consumo, que es mucho. Nos has hablado tanto de empresa como de empleados, ¿no? ¿Qué ventajas nos puedes diferenciar tanto para unos como para otros? Las empresas sobre todo es la parte de ahorros de costes de gestión para poder implantar algo así, o sea, al final lo que se consigue es satisfacción, fidelización y retención de la plantilla. Y además, pues oye, con fórmulas como la retribución flexible, al final, como empresa, es una fórmula para subir los salarios de alguna manera a tus empleados o el neto que disponen, sin que verdaderamente tengas que incurrir en esos costes salariales. Y para los empleados, para los empleados, pues bueno, pues obviamente es una forma de ahorrar mucho dinero. Y por otro lado, pues eso, una fórmula fácil y entendible que a todos, o sea, a mí a veces me ha pasado que en otras empresas pues me ha parecido un poco frustrante que me ofrezcan muchos beneficios y no sepa ni cómo usarlos ni qué beneficios me reportan, ¿no? Entonces, pues una manera de, oye, por fin los entiendes, los tienes todos disponibles y fácil de usar. Suena muy interesante porque todo lo que sea ahorro, tal y como está ahora el panorama está muy bien, pero cuéntanos cómo funciona vuestra plataforma. La plataforma es, bueno, para las empresas, es una plataforma web en la cual se dan de alta los empleados. Oye, pues quiero ofrecer a mis empleados comidas, guardería, seguro médico, ¿no? Un poco los beneficios que quieres ofrecerles. Se configura en 10 minutos y desde ese momento pues das de alta a los empleados y ya desde ese momento son los empleados los que se autogestionan, ¿vale? En esa configuración tú también decides si es dinero que les vas a permitir que gasten de sus nóminas o si es dinero que quieres aportar tú por encima de sus salarios como empresa. Tenemos los dos casos. Hay empresas que por ahorro de coste simplemente lo ofrecen como retribución flexible y otras empresas que encima del salario pues te aportan seguro médico, te aportan comidas, ¿no? Entonces se pueden combinar ambas fórmulas. Y una vez que está configurado, pues para los empleados lo que reciben es una invitación para acceder, a la cual se pueden descargar una app y pedir sus tarjetas Visa y desde ese momento pues pueden empezar a consumir conforme ellos necesiten. Hoy por ejemplo necesito salir a comer y pagar una comida y estoy en horario laboral, pues simplemente pago con mi tarjeta y ha predestinado en vez de dinero de mi bolsillo, dinero de mi próxima nómina y la app me dice cuánto me estoy ahorrando. Lo mismo pues oye si tengo la necesidad de contratar seguro médico para mí, para mis hijos, para mi cónyuge, pues lo hago directamente a través de la app y lo mismo pues cada mes me llegará en la app el reporte de cuánto me cobran de seguro médico y qué ahorro me reporta, ¿no? Entonces esto es un poco como funciona. Y desde que yo me doy de alta en la plataforma, ¿cuánto tiempo tarda en ver eso, en poder yo beneficiarme de vuestra plataforma, de vuestros servicios? Nada, o sea, en cuanto te lo ofrece la empresa, tú ya recibís la invitación, te puedes descargar la app, entonces lo que te cueste es descargar tu app y tener el servicio. Sí que es verdad que por ejemplo para algunos consumos que hace falta una tarjeta Visa, pues sí, hay que esperar a la que te lleve la tarjeta, pero para otros como el seguro médico, la formación, la guardería pues no hace falta, ¿no? Entonces en principio desde el momento en el que te descargas la app como empleado. Y supongo, va en función del salario de cada uno me imagino, pero ¿cuánto más o menos puede ganar un empleado de un salario medio y una empresa? ¿Cuál es el máximo ahorro que pueden tener tanto uno como otro? Bueno, la empresa en el fondo, o sea, la empresa no es que esté ahorrando como tal por utilizarlo, o sea, lo que se está ahorrando es una manera de aumentar salarios con un coste muy eficiente, ¿no? Pero el ahorro para el empleado, pues estamos hablando de que un empleado que cobra 30.000 euros brutos, pues puede estar ahorrando al año fácilmente 2.000 euros netos. 2.000 euros netos es un equivalente a que le subiesen el salario de 30.000 a 33.500 euros, más o menos. Entonces pues a todos nos gustaría que si cobramos 30.000 nos suben a 33.500, pues esta es una fórmula mucho más fácil, que es mucho más probable que tu empresa te ofrezca esto a que te hagas aumento salarial muchas veces, ¿no? Entonces, pues así recapitulando un poco, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Nosotros al final lo que hacemos es, cobramos una pequeña cuota a las empresas por los empleados que tengan, ¿vale? O sea, nos adaptamos un poco a empresas más grandes y empresas más pequeñas y eso es un poco de ahí, de ahí es de la parte en la que nosotros vivimos. O sea, al final lo que para el empleado, por ejemplo, no tiene ningún coste, o sea, al final es un beneficio y el empleado es el que lo utiliza. Entonces me imagino que cualquier empresa puede utilizar vuestra plataforma. Sí, o sea, al final nosotros tenemos tanto empresas, tanto empresas pequeñas, como decía, o sea, al final esto ha sido algo que se ha estado vendiendo mucho para empresas grandes, con costes de implantación muy altos, consultorías y creemos fielmente que con la tecnología ya no hace falta, entonces los ofrecemos a empresas pequeñas y luego también tenemos algunas empresas mucho más grandes, ¿no? Que ahí ya sí que también depende un poco la fórmula de venta para cada una de ellas y el apoyo que damos y el soporte que damos, pues obviamente una empresa grande, pues tenemos más training on-site en el que vamos y explicamos el producto a todos los empleados, en auditorios, etc. Y con empresas más pequeñas, pues por ejemplo, hacemos webinars o cosas así que al final también a ellas les funciona muy bien, ¿no? Porque las empresas pequeñas, yo lo sé, por experiencia estamos mucho más en el día a día y tampoco tienes muchas veces tiempo para estas cosas, ¿no? Es lo que pienso. Claro. Entonces, por ejemplo, yo para mí mi objetivo, pues es ahorrar, pero ¿cuál es el objetivo principal de vuestra plazaforma de COVID? Nuestro objetivo principal, ese es el buen punto, nuestro objetivo principal al final es que los empleados cada vez sean más propietarios de su compensación. Al final, oye, nosotros tenemos unas empresas que nos, bueno, pues oye, pactamos un salario con ellos y es un salario que nos entregan mes a mes y es un poco pan para todos, ¿no? Un poco nuestra visión va dirigida hacia que cada uno sea más propietario de su salario en el sentido de, oye, ¿cuándo lo quieres cobrar? ¿Cómo lo quieres cobrar? ¿Qué productos quieres tener? Etcétera. Bueno, y entonces ya vamos a terminar. ¿Estáis en fase asentamiento o en fase lanzamiento? Bueno, estamos un poco entre las dos. O sea, la fase asentamiento diría que de alguna manera hemos pasado, o sea, creo que hemos conseguido un Product Market Fit, que se llama, ¿no? Aquí en España y que estamos creciendo bastante, al final tenemos ya bastantes clientes, bastantes usuarios. Nos queda trabajo por hacer ahí, pero bueno, estamos ya ahí. Claro. Y ahora estamos entrando en la fase, en la fase un poco de tratar de escalar esto, ¿no? Y de qué manera, pues, podemos conseguir más empresas de una manera más eficiente, cada vez más rápido. Entonces, cuéntanos un objetivo principal que tenéis para este año 2020, porque algún reto tenéis. Sí, sí, no, tenemos muchos. Pero así como objetivo principal 2020 sería consolidar España. O sea, al final hacernos fuertes, hacernos, oye, pues, hemos hecho mucho ruido en 2019, ahora que ese ruido se transforme ya en coger una posición consolidada y que se nos tenga como referentes en lo que es beneficios para empleados en España. Eso sería objetivo 2020, que no es poco. No, la verdad es que no. Pues te deseo muchísima suerte a ti y a todo el equipo, que me has contado que sois muchísimos. Y, nada, espero que dentro de un poco tiempo puedas estar aquí y contarnos más objetivos. A ver, sí, es verdad. Gracias. Gracias. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEF y la Universidad Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, como no podría ser de otro modo. A ver, sí, es verdad. ¡Gracias!